El Ministerio Casa de Misericordia es una entidad sin fines de lucro que se dedica a ofrecer suministros de agua, comida, ropa y artículos de primera necesidad a las familias necesitadas y que todavía se recuperan de los daños causados por el huracán María y los terremotos ocurridos en el año 2020. Este ministerio pertenece a la Iglesia de la Familia Church of the Family en Rincón, Puerto Rico. Su contribución y apoyo financiero ayudará a que Casa de Misericordia pueda continuar bendiciendo a la Comunidad Estela en Rincón, Puerto Rico. Sus donaciones son libres de impuestos. Para enviar sus donaciones, visite el sitio en la Internet www.houseofmercyserve.org Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. Durante este mes, el Pastor Pepe está tomando parte del equipo misionero a la ciudad de Rincón, Puerto Rico. El equipo está compuesto de maestros y estudiantes de Southlake Christian Academy, en la ciudad de Huntersville, North Carolina. Los próximos dos episodios contienen el mensaje que Pastor Pepe predicó en la Iglesia de la Familia, o Church of the Family. Esta congregación es bilingüe, por lo que el mensaje fue traído en inglés y en español. Queremos agradecer la hospitalidad y el amor con que nos han recibido. Especialmente, nuestro agradecimiento al Pastor José García y el liderazgo de la Iglesia de la Familia, por haber extendido esta invitación al Pastor Pepe. Ahora, abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 14 al 16, y escuchemos la segunda parte del mensaje titulado, ¿Qué es la Iglesia? Y luego dice, Seen by the angels. And this is so beautiful. Y luego dice, and then it says, Seen by the angels. Y luego dice, Disto de los ángeles. In Luke 2, verse 13, look at this. It says, And suddenly, this was, with an angel, and a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace among those with He is pleased. Y luego dice, en Lucas, Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. He was seen by the angels. El febisto de los ángeles. What does that mean? ¿Qué es lo que significa eso? That the angels, not only praise Him, que los ángeles, no solamente le adoraron, but also, they validated, también validaron, that that was the Messiah. Eso era el Mesías. The Messiah who was coming to save the world. El Salvador del mundo. Visto de los ángeles. Amen. Seed by the angels. So we have seen so far, the mystery of godliness, in His incarnation, in His, in His innocence, ratified by the Spirit, vemos aquí las evidencias del misterio de la piedad, en su encarnación, en su declaración de inocencia, vindicado en el Espíritu, and seen by the angels, witnesses, y visto de los ángeles, como testigos, and gratifying who Jesus, the baby Jesus at the time, was, was, and is. ¿Y quién era ese bebé? Jesús, ratificando y confirmando. Gloria al Señor. Praise be to the Lord. But then it says, proclaim among the nations, among the Gentiles. It was not just the Jewish. It was also the Gentiles. It was the world. No solamente para los judíos, sino proclamando a las naciones, no solamente para los judíos, sino para los gentiles, los no judíos. And then it says, believe in the world. Listen to this. Paul is saying in 2nd Thessalonians, that our testimony to you was believed. Through you, the Thessalonians, our testimony, of the testimony of Christ in us, que el testimonio nuestro fue creído a través de ustedes. Que nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Believe in the world, and then taken up in glory. Y luego recibido arriba en gloria. So he was manifested in the flesh, fue manifestado en carne, vindicated by the Spirit, vindicado en el Espíritu, justificado en el Espíritu, seen by the angels, visto de los ángeles, proclamado en todas las naciones, creído en el mundo, believed in the world, and taken up in glory. Y recibido arriba en gloria. Talking about his ascension. Hablando de su ascensión. Porque muchas veces hablamos de su ascensión solamente como Jesús subiendo y ya. Many times we speak about his ascension like just Jesus going up in heaven and that's it. But through his ascension, pero a través de su ascensión, right after that, what happened? The day of Pentecost. And what happened? ¿Qué pasó después de su ascensión? ¿A los pocos días después? El día de Pentecostés. And what happened in Pentecost? The counselor, the person, the third person of the Trinity, the Holy Spirit was going to come. The counselor, the consolador. El consolador vendría a este mundo. El vendría, vendría a tomar, a vivir en dentro de ustedes. To live within you. You see in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, the Holy Spirit would manifest, come and go. But now, it's talking about living within you. Ahora en el Antiguo Testamento, habla del Espíritu Santo que venía, se iba, se manifestaba y se retiraba. Pero ahora habla de el consolador que vendría a estar dentro de ustedes. The Holy Spirit is in you. The Holy Spirit, el Espíritu Santo está en ustedes. And what does the Holy Spirit does? Give testimony of who? Of Jesus. El Espíritu, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. The Holy Spirit empowers you. El Espíritu Santo te da poder. The Holy Spirit manifests itself with the gifts and ministries. El Espíritu Santo se manifiesta con dones y ministerios. The Holy Spirit gives you, reveals His Word. El Espíritu Santo revela su palabra. The Holy Spirit convicts you of sin. El Espíritu Santo te convence de pecado. I cannot convince you of sin. Yo no te puedo convencer de pecado. No one can do it. Nadie lo puede hacer. Only the Holy Spirit can do it. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí y que nos une. The Holy Spirit lives in you and I and unite us together. So, the church in 1 Corinthians 3.16 is the temple of the living God where the Holy Spirit lives in you. 1 Corinthians 3.16 dice que la iglesia es el templo de Dios donde su santo espíritu mora en ustedes. 1 Peter 2.5 says that you have been called spiritual house, royal, holy priesthood. Casa espiritual y sacerdocio santo, 1 Pedro 2.5 You have been called living stones, living stones. Ha sido llamado piedras vivas. Which purpose? Para que propósito to be edified as a royal and holy priesthood para ser edificados con el propósito de ser sacerdocio santos to offer sacrifices, spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. In Christ Jesus, I got, now this will resound with you. Esto va a sonar muy bonito con ustedes, ¿verdad? en Cristo Jesús. We are not foreigners. We are members of the family of God. No somos extranjeros. En Cristo Jesús somos miembros and citizens y con ciudadanos de la familia de Dios. I got news for you. We are citizens of the family of God. Somos ciudadanos de la familia de Dios. That means that you don't need to go through immigration. You don't need a visa. No necesitas una visa. You don't need permission. No necesitas permiso. You don't need to cross the border. No necesitas cruzar la frontera o caminar on a raft. No necesitas venir en gola. You just need to know that in Christ Jesus you are a member of the family of God. Y no necesitas en Cristo Jesús tú eres familia, miembros de la familia de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces, what is the impact on each one of us? ¿Cuál es el impacto en cada uno de nosotros? What does that mean? All of that is true. The Bible says so. Lo dice en la Biblia. Eso es verdad. Yo lo creo. I believe that. You know what? The impact is that Jesus is all you need in your life. El impacto es que Cristo es todo lo único que tú necesitas en tu vida. Absolutamente todo lo que tú necesitas en tu vida. Absolutely everything you need in your life. Jesus in Jesus is our fullness not fullness F-O-O-L fullness fullness F-U-L-L fullness so it loses it with translation. Se pierde en traducción. En Cristo está toda tu plenitud. Tu plenitud. Tú eres una persona plena en Cristo Jesús. Ephesians says that he look at this the church of the living God is the fullness of him to fill all in all. La iglesia del Dios viviente es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que en Cristo Jesús o en Cristo Jesus tú estás lleno. You are filled. En Cristo Jesús tú tienes su Santo Espíritu dentro de ti. en Cristo Jesús because of Christ Jesus you have the Holy Spirit living in you. En Cristo Jesús you have everything you need. Cristo Jesús tiene todo lo que tú necesitas. So the calling is to put your dependence on him. El llamado es a que tú pongas toda tu dependencia en él. El llamado está que tú no te apoyes en tu propio pensamiento that you don't lean not in your own understanding but that you love God so dearly que tú ames a Dios de tal manera that your life will be totally transformed that you will experience God's calling in your life the same way that Jesus called Peter do you love me shepherd my sheep de la misma manera que Jesús llamó a Pedro y le preguntó tú me amas pastorea mis ovejas and Jesus did not just say that one or twice he said it three times y no lo dijo una dos veces lo dijo tres veces and then Jesus told Peter this is John chapter 21 that behold very very I say that when you were young you would do whatever you wanted to do de cierto de cierto digo Juan 21 que cuando eras joven te ceñías ibas a donde tú querías you would go wherever you want ibas a donde querías you would do whatever you please according to your will tú ibas tu propia voluntad but behold the time will come pero el tiempo llegará that someone else will ceñir hold you will govern upon you llegará un momento en que otro te ceñirá y gobernará sobre ti i will take you i will send you to places that you may not want y te llevará donde tú no quieras and then jesus said this he said announcing which death shall glorify god with which death he shall glorify god y esto anunciando con que muerte habría de glorificar a dios and then he said follow me y dijo sígueme it is by the grace of god that he reveals to us he has conceded us knowing him but participating in his suffering es por la gracia de dios que nos ha sido concedido el conocerle y el participar de sus padecimientos that that paul says that in philippians chapter one at the very end it was conceded pablo lo dice al final de philippians es uno nos ha sido concedido what does that mean that has been given to us que nos ha sido dado it is not something that we are entitled no es algo de lo cual nosotros podemos reclamar el derecho nos ha sido dado dios the god of the universe el dios del universo the magnificent god el dios del universo el creator of the universe el dios magnífico he has he is a personal god es un dios personal god que se llega a ti that he reaches out to you in love and love and that's why we believe we are christian we believe in the singularity of god por eso es que como cristianos creemos en la singularidad de dios behold the lord is one jehová uno es it's just not just one among many others no es uno entre otros it's just one praise the lord it has been given to you in the person of christ jesus te has sido dado en la persona de cristo jesus if you have been born again it has been given to you but if you are on the fence pero si tú estás en la periferia y estás en verdad y no sabes i don't know and you are uncertain of your relationship with god si estás incierto con tu relación de dios dios te quiere hacer una invitación en esta hora god is inviting you at this time if you have never trusted your life to christ jesus si tu nunca le has confiado tu vida a cristo jesus dios te está haciendo una invitación en esta hora god is inviting you to receive christ jesus as your lord and savior and you know what's going to happen and you know what happened that's powerful hallelujah and you know what happens you going to experience vas experimentar yes experience si experimentar but you're not led by experience only it's the truth that brings experience you know sabes algo en la verdad que te causa experiencia yo puedo memorizarme la palabra estudiarla en un seminario i can memorize the word and study in the seminary puedo irme un cementerio y estudiar and i can go to a cemetery or i mean seminary estudiar llenar mi cabeza and fill my head with intellectualism con intelectualismo but intellectualism does not transform lives intellectualism stays feeds your head but it stays there but does not lead to salvation pero intelectualismo te llena la cabeza pero no te transforma y no te lleva a salvación aquí mismo en Puerto Rico cuántos maestros de seminario prominentes aquí how many teachers of very prominent seminaries here in Puerto Rico son Mateos they're atheists but they're intellectual they know the bible you see intelectualism will not is not intelectualism only is not now intelectualismo solo no es la manera now now please we're led by the spirit right so ahora entiéndame somos liderados por el espíritu santo guiados por el espíritu santo pero nunca 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 yo he visto que la palabra diga de Dios es suprimir el intelecto never never have seen the word of God God calling us to suppress our intellect and pursue the experience only because the danger with that is porque el peligro de la experiencia solamente is that we can fall into a mysticism podemos caer en un misticismo and how many people have been in espiritismo en santería en witchcraft en all 50 personas han estado en espiritismo en santería todas esas cosas practicando misticismo practicing living a mystic life y se convierten a Cristo and they turn to be christian pero no reciben disipulado they're not disciples don't conocen la palabra no se llenen de la palabra de Dios no conocen la verdad they don't know the truth you know what I know a lot of christians who are mystics but this not just now go back in history saint john of the cross mystic madame guillon mystic vamos a la historia san juan de la cruz mystico madame guillon mystica podemos caer en misticismo es un peligro we can fall into mysticism and that's dangerous you see I'm putting my inno too translated too that can lead us to heresy but the word says in first john and I will I will put you in charge please read this at home because our time is almost off first john chapter five is the word and the spirit and they're both in agreement there's a third component because of the word and the spirit in us the word the truth and the holy spirit revealing the word then we can be like he says in Ephesians that poema we can be that we can be laborers to walk in those works that he prepared beforehand can can be that people can that people can work in those works that he prepared of the antemano I heard I was I was so rejoicing this morning to hear so many of you sharing that the Lord called you to be in Puerto Rico to serve in certain capacity in certain areas in the community but I want to challenge you and this is also for my team in Southlake too the Lord has called us to serve in different capacities of life in different capacities of life but I want to impress upon you quiero impresionar en que Cristo tiene que ser el centro de todo that Christ Jesus has to be the centrality in everything that His glory has to be the centrality because I spoke about the experience only the intellectual only and now let me talk about the works only because works only will not transform did you know that that would be no difference nothing wrong with the Kiwanis and the Lions Club and the Rotary Club and another social nothing wrong with that they do a lot of things great things but that will not transform but because of the Holy Spirit in you because of the Holy Spirit revealing the word in the context of truth that will compel you to go out into the nations to go out into your community to go out into your families even if you don't want to because of the love of Christ that constrains us and compels us that you are sent and that's the church of the living God and it's la iglesia del Dios viviente la iglesia del Dios viviente the church of the living God that not only still sits here but it's also sent out to the nations sent out to the nation in you with Jerusalem in your day in your Samaria and all of the face of the earth envía las naciones a Jerusalén a Judea a Samaria y a los confines de la tierra eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo en ti y la palabra de Dios vamos a ponernos de pie and let's stand up let's get on our feet only the power of the Holy Spirit in you and the power of his word in you oh father we give you thanks this morning we praise your name we exalt your holy name we you are mighty God you are so precious exalt tu gloria tu eres un Dios poderoso tu eres precioso you are the only God tu eres el único Dios you are my savior tu eres mi salvador oh lord I just pray for my brethren my fellow brethren thank you for the communion the fellowship in your spirit gracias por la comunión en tu espíritu y oro por mis hermanos en esta hora that you establish yourself in their lives in such a way in tal manera that they may see themselves que ellos se puedan ver like a vessel in your hands como una vasija en tus manos that honors you but makes an impact in the whole entire community and entire surroundings en toda la comunidad que impacta en toda su comunidad y en todas las áreas adyacentes señor en el nombre de cristo jesús bendice a cada familia representadas aquí y en cristo jesús amén y el pueblo de dios dice amén ministerio casa de misericordia es una entidad sin fines de lucro que se dedica a ofrecer suministros de agua comida ropa y artículos de primera necesidad a las familias necesitadas y que todavía se recuperan de los daños causados por el huracán maría y los terremotos ocurridos en el año 2020 este ministerio pertenece a la iglesia de la familia church of the family en rincón puerto rico su contribución y apoyo financiero ayudará a que casa de misericordia pueda continuar bendiciendo a la comunidad estela en rincón puerto rico sus donaciones son libres de impuestos para enviar sus donaciones visite el sitio en la internet www.houseofmercy serve punto org muchas gracias y que dios les bendiga este podcast fue presentado por comunión de vida iglesia hispana en la ciudad de cornelius carolina del norte visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org este ha sido el podcast de pastor pepe desde el púlpito este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de pepe vas tv